Espanto, Junior, parece que esta noche ganaste más perdiendo. No parece. Lleva perfectamente que nosotros ganamos. Espanto, que quede claro. Aquí nadie perdió, nosotros ganamos y la gente se dio cuenta. Le está pidiendo una revancha. Una revancha no es porque lo pidan ellos. Es porque la gente pide y exige ver nuevamente a la bola negra juntos. No se accedieron en castigos. El refiere intervirtió que le soltaran. No lo soltaste y llevas la desconectada. Así está marcada la bola negra, que nosotros somos gente de agarre, de coraje. Y si ellos, los depredadores, su profesor no los tiene preparados, es muy su problema. Porque nosotros sí venimos con todo y por todos. Y siempre le hemos dicho que la ola negra no respeta jerarquías. Y si ellos se quieren poner frente a nosotros, que se den cuenta que quien pone y rompe las reglas es la ola negra. Inclusive podría llegar el volador, ¿no?, invitarían al volador a enfrentarse en contra de la ola negra. Claro, es lo que les hace falta, traer a su líder aquí frente, frente a la ola negra. Porque ¿sabes qué, el volador? Tus muchachitos no nos dura ni para un minuto. Así que te exigimos, te pedimos, que te enfrentes junto a nosotros y lideres a tus boquitos de niñitas de quinceañera a enfrentar a la ola negra. ¿Comienza una guerra ya en contra de los depredadores? Sí, efectivamente la ola negra es lo que busca, o más bien somos a los que están buscando. Y mira, ya lo vimos, Pato de Niño, volador, somos depredadores y mira, la ola negra los saca. Oye, ¿los depredadores es un grupo muy amplio? ¿Podrían integrar por alguna ocasión especial más de la ola negra? Eso no importa, porque a los que están viendo aquí enfrente, con eso nos basta, sean tres, cuatro, cinco, mujeres, hombres, o lo que quieran, volador. Aquí está la ola negra, para que traigan a todo tu grupito de niñitas que vayan en quinceañeras y se enfrenten a verdaderos luchadores. Gracias.